...y alegres que vamos a ser reunidos por esta Navidad. Y así vamos a ganar todos los años, todos los años, para siempre. Así que, la felicidad a todos. ¡Salud! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No me ha pasado el niño este año. ¿Sí? 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 Uy, a mí no me lo ha pasado el niño. No, no me lo ha pasado el niño. No, no me lo ha pasado el niño. ¡Año luego! ¡Somos dos! ¡Ay, que no me lo ha pasado! ¡Alguien que tome fotos! ¡Yo estoy filmando! ¡Ay! ¡A lo que se dice! ¡A lo que va a tomar! ¡A lo que se dice! Sarek, deja tus regalos ahí. Ven Sarek, ven Sarek, ven Sarek, súbete, súbete a tu regalo principal, súbete, súbete. Ven Sarek, ven Sarek, ven Sarek. Ven Sarek, ven Sarek, ven Sarek. 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 Ven Sarek. Ven Sarek. Ven Sarek. Ven Sarek. Si está encerrado, no le importa. Tiene que estar abierto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¡Acho! 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 ¡Toma, hija! ¡Toma, hija! ¡Gracias! ¡Toma, hija! ¡Gracias! ¡Sol! 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 Toma, hija! ¡Gracias! ¡Acho! ¡Acho! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Eso te ha regalado, te estoy ahí aquí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero, esto no me gusta... ... Ya estare aquí poniendo estos regalos. ¿Eso es el regal? ¿Eso es el regal? Sí... ¿Eso es la regal? Me hagas un regal. ¡Eso es el regal! ¡Mam, eso es Lucky! ¡Cuzi! ¡Eso no! ¡Eso! Tienes que cortarlo. el barrio si no te quedas no, te quedo el aire no te quedas oye, si va oye, no te vas tanto oye, ¿y la celuza? no lo veo oque el aire no más no, el aire no más es pequeño ¿Vamos a hacer el paquete? Es que hay un pedido en la cocina ¡Oye! ¿Tu valenciana? ¡Yo vamos, ya quién es en serio! Venga primero... Sí, ya me un asiclo Es que va acá, ahí le ponen ¡Pobre! ¿Pobre es? ¡Pobre! ¿Dónde es? ¡En el huequito! En ese huequito pobre, ahí Ahí suelta, suelta ¿Y qué le falta? ¿Y qué le falta? ¡Pobre! Este kimono lo mandó Yoshito, para Yoshihiro, que está precioso, para Capón Miquel.